Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Moscoso, esta es la clase número 4 de Sestería China y pertenezco a la Corporación Cultural de Puente Alto. En esta clase les enseñaré a pintar y a impermeabilizarlas los trabajos que hagamos con papel, es muy importante que aprendamos a pintarlas y a impermeabilizarlas para que nos duren mucho tiempo. Entonces en este taller, en esta clase, yo les enseñaré tres formas de trabajar el pintado y el sellado, así que espero les sirva y tomen mucha atención. Ok, entonces partiremos con el proceso número uno, que consiste en teñir varitas con anilina dentro de un tubo de PVC. Para este trabajo necesitaremos los siguientes materiales. Anilinas Mont Blanc, yo pido anilinas Mont Blanc porque las colibrí o las otras que son más nacionales no teñen de buena manera, así que por favor que se llama Mont Blanc. Un tubo de PVC de alrededor de 6 milímetros de diámetro, con tapa, van a tener que pegarle una tapa a un extremo. Una olla, lechero o hervidor. Cuando hagamos el proceso les voy a explicar. Una cuchara grande y botellas plásticas de boca ancha, para poder guardar nuestro líquido. Muy bien, entonces partiremos diluyendo nuestra anilina Mont Blanc. Yo en esta ocasión usaré una anilina color alpaca que da un color bastante bonito, cercano a lo que es el mimbre. Y casi siempre yo trato de ocupar la mitad de la bolsa. Ya lo hago casi al ojo. Pero igual siempre es bueno ir haciendo medidas. Entonces, a la anilina le vierto agua caliente. Siempre que vayamos a teñir con la anilina debemos usarla con agua caliente. Si nosotros la hacemos con agua fría la anilina pierde fuerza y no no va a teñir de buena forma. Entonces vierto mucha agua caliente. Tengan cuidado en este proceso. Yo les recomiendo usar guantes. A mí no me gusta mucho usar guantes por un tema de movilidad a las manos, pero yo les recomiendo que lo hagan. Entonces vierto una cantidad de agua. Ojalá más allá de un litro. Entre litro y litro y medio. Depende del tipo de color que queramos. Podemos hacer distintos tipos distintos tonos de color en la medida que le echemos más o menos agua. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es tapar la botella. Pero tengan ojo porque al ser agua caliente la presión sube dentro de la botella. Entonces yo la tapo. La revuelvo un par de veces y la vuelvo a abrir para que salga toda esa presión del vapor del agua. Y luego lo vuelvo a hacer. Si lo dejo mucho rato así es un poquito peligroso. No sabemos qué grosor tenga la botella y puede ocurrir un accidente con el agua caliente. Para que el color quede entre comillas parejo o quede mejor tenemos que teñir varitas blancas. Si teñimos con fotos o letras se van a notar demasiado. Entonces yo lo que hago es meter una varita como prueba. Y ahí veo si el color me gusta. Luego de eso tomo el tubo de PVC. En este caso mi tubo por el tema de la cuarentena y todo lo que está sucediendo no puedo encontrar un tubo más delgado. Entonces invierto ahí el líquido. Mientras el tubo sea más delgado van a tener que poner menos líquido adentro. El tubo el largo del tubo es de alrededor de 40 centímetros. Tiene que ser de más tiene que ser por lo menos unos 5 entre 5 y 10 centímetros más alto que el que la mitad de 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 la varita del largo total de la varita. entonces tomamos un grupo de varitas blancas las ordenamos para que estén a la misma altura y las sumergimos solo un segundo no es necesario tenerlas tanto rato porque si no se desarman se deshacen entonces las dejo escurrir un poco y las volteo por eso es necesario que el tubo sea más largo que la mitad de de la varita porque así las podemos voltear las dejamos escurrir y las dispersamos sobre un diario para que luego se sequen repetimos el proceso y así con la cantidad de varitas que queramos poner si mi tubo es más grueso claro voy a tener que poner más líquido pero también voy a poder teñir más rápido porque voy a poder poner muchas más varitas puedo poner gran cantidad de varitas dentro de un tubo grueso repito el proceso lo sumerjo hasta el fondo levanto dejo escurrir dejo escurrir y volteo en la medida de que yo vaya tiñendo se va a ir gastando la anilina que va dentro del tubo entonces tengo que ir viendo ese tema para ir rellenando y luego lo saco y la he esparzo para que se siente ok ese fue el proceso uno ahora vamos por el proceso número dos para este proceso necesitamos los siguientes materiales anilina montblanc rociador de agua una olla lechero o hervidor cuchara grande botellas plásticas boca ancha en este trabajo yo teñiré unas hojas tejidas con el punto de raíz ya para ello utilizaré las anilinas montblanc que ya expliqué cómo diluirlas pero en este caso yo tengo una botella con un verde que yo diluí con anterioridad para esto yo voy a utilizar unas bolsas con las que voy a tapar el lugar donde no va verde donde yo no quiero tener de verde puesto que voy a rociar tengo que cubrir enmascarar una vez que yo ya cubra los lugares donde yo no quiero que vaya pintura verde procederé a a calentar en una olla mi anilina verde anteriormente preparada ok una vez calentada en una olla la anilina verde yo procederé a vertir el líquido dentro de un rociador tengan cuidado que no les pase lo que me pasó a mí si no vamos a perder material con mucho cuidado vertemos dentro del envase en este caso no es necesario verterla toda porque el rociador puede ir sacando desde el fondo del envase entonces ponemos la tapa bien cerrada limpiamos un poco la escoba que dejamos o que dejé y empezamos a rociar es importante tratar de que quede más o menos parejo el rociado lo bueno de esto es que podemos jugar con los colores de hecho podemos hacer algunos tipos de degradé podemos dar más más oscuridad o más claridad a la pintura dependiendo de la cantidad de rociado que hagamos y volteamos y rociamos por todos lados este punto tiene como muchos recovecos entre medio entonces esta es una buena forma de teñirlo lo que sí hay que tener cuidado de que todo se se llene de pintura quede todo llenito de pintura a mí en particular me gustan los acabados bien rústicos entonces no me gusta el color parejo que produce la pintura echada con brocha sobre el material siento que ya pierde la esencia de lo que es el papel tejido y pasa a ser otra cosa ya se ve como algo más mecánico más industrial y la anilina tiene esa esa cosa linda que no deja el color parejo sino que queda cierto granito en el en la apariencia del color y ahí y podemos rociar rociar y ya esperamos un rato esperamos un rato a que seque un poco y luego seguimos vamos viendo que los lugares que nos falta y así seguimos encuentro que esta es de los tres métodos que les voy a sugerir ahora es la más práctica una que es la más barata y otra que es más práctica encuentro también que uno gasta no sé no sé qué tanto menos pero uno gasta un poco menos de de anilina que que haciéndolo con el tubo porque con el tubo las varitas absorben por dentro también entonces absorben mucho más más líquido y así enmascaro mi otra hoja y luego me pongo a rociar como les digo es importante rociar en todos lados yo no no trato de de rociar de tal forma de que me quede pareja la pintura no si me preocupo de que la pintura quede en todos lados pero no me preocupo tanto de que quede tan pareja ya les mostraré el resultado final al al final de este vídeo y van a ver qué bonita queda y rociamos como les digo esta es la técnica más barata y más práctica de trabajar pero ojo tejer con las varitas teñidas también es súper súper bueno porque ahí podemos hacer combinaciones de colores teñir con dos colores de varitas esto es sólo para cuando uno tiñe un color plano pero los tejidos con varitas de distintos colores queda muy lindo ahí uno tiene que ir eligiendo planificando el trabajo que va a hacer y como les digo dejamos secar y luego seguimos ahora vamos a ver el tercer método de pintado bien para el tercer proceso que va a ser distinto a los dos anteriores porque en este proceso vamos a pintar vamos a utilizar pintura ya así que para esto necesitaremos esmalte al agua un impermeabilizante acrílico que se llama waterproof jabón líquido una olla vaso plástico cuchara grande brochas botellas plásticas boca ancha ok en este proceso vamos a necesitar medio litro de agua medio litro de agua utilizaremos pintura en el agua utilizaré verde y pondré y pondré dos cucharadas repletas y un poco más siempre es bueno siempre es bueno echar a veces un poquito más sobre todo cuando uno quiere que la pintura sea un poco más cubriente pero alrededor de eso dos o y media depende del tono del color que queramos echar y revolvemos tenemos que diluirla bien en el agua tratamos de que salga toda la pintura de la cuchara porque la utilizaremos para echar el impermeabilizante entonces no debemos teñir el impermeabilizante ok una vez que está limpia la cuchara echamos cuatro cucharadas repletas del impermeabilizante este impermeabilizante y y la pintura esmalte al agua son son como gomosas son como gomosas entonces lo que hacen es que las varitas sean más resistentes esa es la ventaja de pintarlas de esta forma quedan entre comillas como un poco más plásticas entonces esa es la ventaja de de teñir las varitas de esta forma la desventaja sí es que nos demoramos un poco más pero a veces las cosas que llevan más tiempo quedan mejor así que ya una vez hecho eso revolvemos 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 que hay que quedar todo bien uniforme entonces el esmalte al agua y el impermeabilizante son productos que son un poco pegajosos cuando se cuando se están secando entonces para evitar que nuestras varitas se peguen en ese proceso de secado nosotros vamos a utilizar el jabón líquido cuando ya esté bien revuelto tomamos el jabón líquido el jabón líquido es para eso como les decía para que en el proceso de secado las varitas no se queden pegadas entonces echamos una cucharada de jabón líquido y revolvemos bien revuelto que todo se disuelva muy bien necesitamos que la la mezcla quede homogénea aquí yo traigo unos unas varitas que ya había pintado con anterioridad las dejé secar un poco y es para que vean que podemos echarle más de una mano a las varitas entonces vamos a ir dándole un tono más oscuro entonces aquí vamos a hacer la prueba con varitas nuevas y varitas ya pintadas entonces yo dispongo las varitas sobre un diario yo por el mismo tema de no poder salir a comprar con este tema la cuarentena utilizo diario pero si ustedes pueden conseguirse una bandeja grande donde quepan las varitas sería mucho mejor entonces trato de ponerlas todas una al lado de la otra bien parejitas bien aquí voy a sacar un papel pintado que tengo porque si no me van a manchar las varitas con enmalte al agua y eso no va a ser bueno porque va a quedar una mancha demasiado oscura entonces con una brocha depende de la cantidad de varitas va a ser el tamaño de la brocha eso ya es relativo comenzamos a pintar muy simple pintamos y tratamos de ir girando para que se vaya pintando por todos lados a mí como les digo me gusta más el tema rústico me gusta que se note de qué está hecho el material porque eso yo creo que es el valor que tiene la cestería en papel que tiene ese valor ecológico de reciclaje entonces yo trato de no matar mucho la esencia del material aquí procedo a echarle pintura a las que ya tenían una mano no se nota mucho pero al final les voy a mostrar el el resultado y así y seguimos pintando siempre de manera suave seguimos pintando y luego las dejamos secar en un lugar fresco no bajo el sol porque eso también hace que cambie el color del papel ya ya hemos visto los tres procesos de trabajo de pintado por lo menos los que yo conozco y que me han funcionado de muy buena manera ahora les quiero hablar un poco del waterproof del impermeabilizante la mayoría trata de usar barnices oleosos y todo ese tipo de cosas que se diluyen con agua rás y que son demasiado fuertes son 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 materiales demasiado corrosivos de repente entonces yo les quiero sugerir que utilicen algún tipo de impermeabilizante o sellador que sea al agua el resultado es súper bueno es buenísimo de hecho ayuda a que no se humedezca y que no que el material no se pierda pero lo mejor es que no tiene olor y queda muy duro queda muy rígido el material queda muy resistente como les digo entonces es súper bueno que lo puedan conseguir yo como digo por tercera vez con este tema que estamos viviendo en el país no pude encontrar el waterproof la lata más chica tuve que comprar este galón grande pero si el curso se organiza puede comprar una una lata grande y la repartan entre todos y les va a servir para para mucho entonces yo lo aplico en este caso con una brocha y sin diluir yo lo aplico sin diluir y trato de ir sacando de a poco de poca cantidad y voy pasando y tratando de distribuir para eso yo paso la brocha en las partes donde aún no ha entrado la paso de manera circular entonces haciendo círculos las cerdas de la brocha pueden penetrar en los lugares más inaccesibles entonces eso ya una vez que primero esta hoja yo la rocié con con anilina una vez que ya están sequitas bien sequitas yo les paso el waterproof y se lo paso por todas partes que quede bien impregnado hay que tener cuidado de que no quede mucho porque es como la cola fría cuando hay mucho cuando se seca ya no queda se le va lo blanco queda transparente pero si la cantidad era mucha por ejemplo si queda una gota grande esa esa gota con el tiempo también se va a volver transparente pero va a quedar como como esa ese gotón ese goterón ahí entre medio no se va a ver muy bien entonces hay que tener ojo con el exceso pero queda queda bien queda muy bien el trabajo queda muy resistente lo bueno es que no queda con ninguno un olor así tóxico de nada entonces es una muy buena alternativa hay gente que le echa barniz en spray pero tiene un olor demasiado fuerte que también sirve pero también depende para el tipo de cosas que lo usemos si algo como este tipo de bandejita donde vamos a poner un pañito adentro y no sé panes o alguna cosa de centro de mesa yo les recomiendo el waterproof y no los otros materiales que son más más tóxicos una vez que ya tengan todo bien cubierto yo para probar en este caso yo lo sequía al sol y no hubo ningún problema se secó súper bien no quedó pegajoso no perdió color de hecho cuando uno le echa esto y seca ganan el color gana más aún porque como que se oscurece y resaltan más los colores así que yo lo recomiendo 100% esto ya sea que pinten o que tiñan con anilina es bueno pasarle una mano yo sé que la preparación de pintura que nosotros usamos para para pintar las varitas utilizamos un poco de waterproof pero una vez seco igual es bueno que le vuelvan a pasar una mano delgadita no es necesario que gasten tanto pero si es bueno repasar un poco y así ahí queda ok entonces este es el resultado final este es el resultado de las varitas rociadas con el waterproof impermeabilizante el color queda muy bonito queda como granulado el verde y queda muy muy firme muy firme este es un trabajo bien fino bien bonito esa es la idea es tratar de cuidar hasta el último detalle queda muy bonito ganó ganó mucho el color con el impermeabilizante estas otras son las varitas que tenía en tubo con anilina color alpaca queda un color bastante parecido al mimbre y eso es lo que eso es lo que me gusta que no quedan pareja quedan como manchones lo que lo que hace parecer más como fibra vegetal al papel y estas otras son las que pinté estos son los otros dos grupos que pinté estas son las que pinté dos veces y estas son las que pinté una vez se nota la diferencia de hecho yo podría pintarla una tercera vez podría oscurecerla más todavía y tal vez podría llegar a borrar esas marcas del diario bien chicas esos son los tres procesos de pintado que por lo menos yo conozco y he utilizado yo les recomiendo que utilicen siempre el más fácil el que se le haga más fácil y más económico por mi parte yo el que más uso es el rociado y después impermeabilizado pero igual es bonito trabajar como ya les decía con varitas teñidas antes de distintos colores el trabajo para esta semana o para este video es que ustedes creen un canasto con los puntos ya aprendidos pero con las varitas teñidas ya que sea de color ahí ustedes van a elegir cuál es el procedimiento que puedan que quieran hacer ya así que ese es el trabajo espero les sirva les guste y si tienen alguna duda como siempre les digo escríbanme o llámenme las que tengan mi número así que eso un saludo a todas y que estén muy bien vamos a ver chau chau